Bueno, Nico, las chicas del cable ya por fin van a llegar, cuéntanos un poquito, hay nervios, ¿no? Pues sí, yo pensaba que no estaba nervioso, pero me he ido a echar la siesta un rato y no he sido capaz, o sea que eso es que estoy un poco nervioso. ¿Cómo esperas que reaccione la gente? Porque trae una productora detrás que es bambú, que tiene un sello que es velvet. Pues a ver, yo obviamente lo que quiero es que guste a mucha gente, pero es una serie que está concebida a nivel mundial, no a nivel nacional. Entonces yo estoy convencido que va a haber un público muy grande alrededor del mundo que le va a gustar la serie. A lo mejor te meto en un aprieto, pero ¿tu personaje va a ser de los que están en la segunda temporada? ¿Mi personaje va a ser de los que están en la segunda temporada? Pues yo no sé si lo puedo decir o no, pero la respuesta es sí. ¿Cómo va a ser tu personaje? Porque supongo que tendrá un carácter fuerte. Bueno, para mí, el personaje que yo interpreto que se llama Pablo, es un carácter especial, más que es un chico que para mí, sobre todo es una persona que ha vivido siempre en una provincia, en esa época es más complicado, cuando llega a Madrid es una persona sin estrategias, es una persona con poca experiencia social y es puro, es bueno y es puro, y no tiene estrategias, no es manipulador, es un poco un niño en ese aspecto. Y no tiene esta cosa, si bien es una época machista y todos los hombres eran machistas porque la sociedad era machista en esa época, digamos que es un hombre que tiene una delicadeza en ese sentido y sobre todo un sentido de la justicia bastante férreo. Siendo un personaje introvertido, creo que tiene un sentido de la justicia al que le da importancia y claro, el machismo va un poco en contra de eso. Y ya por último, ¿qué crees que tiene esta serie de especial? Porque hemos hablado mucho de que tiene mujeres protagonistas, de que muestra escenas de machismo, que lucha contra ello, pero ¿qué hay de particular? Pues yo creo que hay un montón de cosas en particular, para empezar, por ejemplo, por hablar de algo bastante técnico, la duración. Ya las historias se cuentan de otra manera, al ser una duración de 45-50 minutos y ser concebida para verla, para que exista la posibilidad de ver todos los capítulos seguidos, no uno a la semana, el ritmo es bastante trepidante, pasan muchas cosas, nosotros hemos podido ver algún capítulo y la verdad es que pasan muchísimas cosas todo el tiempo, yo creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas a destacar que a mí me han gustado. ¡Gracias!